Buenas tardes, República Dominicana. Desde Colorvisión, 50 años dando color y diversión a la República Dominicana, se inicia la telerealidad de tu show del mediodía. Buenas tardes, buena música, mucha alegría. Y aquí tengo un penco amigo que se llama Abigail Soto. Arranca la telerealidad de tu show del mediodía. Miguel Ángel, se está iniciando el show del mediodía, telerealidad que sale para todos. Y hoy, pues es un día interesante, porque el mundo político se maneja entre ebullición, pero también las noticias internacionales y lo demás que se ha preparado para que usted se sienta bien en un momento donde queremos que su almuerzo sea lo más rico posible. Pero también informarle a usted cosas que han pasado, Ruki. Tú sabes que algo me ha sorprendido. Eso es lo que le traje a Iván. ¿A Iván? Eso es. Para que se endulce la vida. Pero, ¿qué ha pasado con Iván, Ruki? ¿Con Iván Ruiz? Sí, porque Iván cada día se está poniendo como más chiquito. Sí. Y hasta el escritorio de Iván se ha reducido. Ven, 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 ven. Mire, enfóquenme aquí. Pero, 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 y vos, Iván está en la playa. Pero, por Dios, Ruki. Oiga, pero mire, pero. Pero mire Iván los flaquitos que están. Ay, ay, hombre. Está en la playa. Pero no solamente que, usted, usted se acuerda. Pero usted le puso mejor el pelo ahora. Usted, usted llegó a ver en los colmados dominicanos que había una foto, un tipo gordísimo, que decía, yo vendía al contado. Y yo otro delgadito, con los zapatos con hoyitos, que decía, yo vendía crédito. Usted no lo está ayudando a él, oye usted. Bueno, pero me parece que Iván está vendiendo crédito. Mira, déjeme decirte una cosa. Está sacando cuenta. Usted sabe que yo lo quiero usted. No, no, yo lo sé. Usted sabe que yo lo quiero usted. Usted sabe que yo lo sé, yo lo sé, pero lamentamos lo de Iván. ¿Cómo usted? Usted sabe cuál va a ver si a Salvador. Y que está poniendo chiquitico, chiquitico. Sí, como un niñito chiquitico. Como usted es el delegado de nosotros, ante los abusos del patrón, no hable usted del patrón cuando él no esté aquí, para que usted pueda seguir teniendo fuerza. No, porque si hablo con usted aquí, me cancela de una vez. No, no, pero para que usted pueda seguir teniendo fuerza, vamos a dejar aventura, que le encanta acabar con mi Iván. Sí, pero primero explíqueme por qué usted le trajo hoy un día especial a Iván Cumpleaños o algo, que usted le trajo un dulce a Iván. Bien, yo. ¿Sí? Usted dijo que usted le trajo a Iván un dulce. No, 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 pero yo lo que dije es que como yo quiero y admiro tanto a Iván, le traje un obsequito, lo del dulce para endulzarle la vida lo puso usted. Pero ella no se ha dado cuenta que tenemos todo este tiempo hablando de ella, entonces pasemos donde aventura. Pero usted, lo del dulce de endulzarle la vida, lo dijo usted. Usted trajo el dulce. Pero lo del endulzarle la vida lo dijo usted. Vamos a dejar eso, lo del dulce de endulzarle la vida. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos.